La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, dio a conocer que los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y educación especial en escuelas públicas podrán adquirir una comida completa con menos de dos pesos. ¿Alguna vez imaginaste alimentar a tus hijos con tan poco dinero? Seinbaum, durante un evento en el Centro Escolar Revolución, presentó el programa Mejor Escuela, y anunció que los padres podrán dar a sus hijos un peso con 50 centavos para comprar una comida completa. La comida incluye una leche, una barra alimenticia y una fruta, y cada producto tendrá un valor de 50 centavos. ¿Por qué inicia el programa? La jefa de gobierno también dio a conocer que ya está en curso el proceso de licitación de los alimentos y se estudia la mejor manera para distribuirlos a las escuelas. Claudia Seinbaum aseguró que Mejor Escuela tiene un presupuesto para 2019 de seguimiento 282,5 millones. Recientemente, durante su conferencia matutina del pasado 8 de febrero, la funcionaria habló sobre otra gran inversión presupuestal, la cual gira en torno al problema de los baches en la entidad, por lo que dio a conocer que para solucionar este problema se requerirán 2.000 millones de pesos, los cuales serán destinados a la reparación de las calles para brindar a los ciudadanos las óptimas condiciones necesarias para un buen tránsito. Claudia Seinbaum lanza Mejor Escuela, para que ningún niño de nivel básico de las escuelas públicas se quede sin desayuno. ¿Queremos saber tu opinión? ¡Suscríbete al canal!